En el escenario a Chang, ya estigma Tres Buena suerte para ti, me vine en modo bullet Raperos como este a mi me aburren Que se quieren crecer y si les suben A mi ni teorema con huevos a las barbas se me sube Voy a patear una cola y es la tuya Eres Dios, aleluya Si quieren que lo destruya, le pego al japonés con karate, alegruya Me cago en esta astucia, te tiro más missiles que a Ucrania, Rusia Que eres bueno y tú te anuncias, pinche mogo, lo tienes sangre sucia Que sigma te tira con astucia y te gana Seguro que a noche a la mañana yo te tiro y me confundo Tú eres solo un octabundo que por el cristal ya le dio la vuelta al mundo Solo checa todo lo que me traje, mi perro es de colaje, cobarde Es lógico que en el periódico le deje un mensaje Nota amarilla pa' que vean los que me traje ¡Loco! Soy el grande, bendita es la rapero de las calles Bellas Artes Aquí este lote quedó grande Yo soy el plan huevo, es expándelo ¡Tres, dos! Con la primera te mato, maldito bobo y hue puta Voy a demostrarte que el tiempo no se para nunca Y son estilos que suenan sorprendentes Soy el tiempo No han buscado cómo detenerme Es imposible para serte más que sincero, pana Yo soy el mejor dentro de este panorama Quieren invocar al diablo Dentro de este panorama ya está listo el rito Una cabra y un pentagrama Yo hago lo que quiero, hermano A tú este desgraciado Estoy extremadamente relajado ¿Sabes por qué estoy extremadamente relajado? ¿Por qué? ¡Oh! 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 ¡Voy a matar a este perro! Me dicen Benjamin en esta zona Porque hay noche del cielo ¡Oltima! O entera Como la quisiera La peo de mil maneras Por eso es que lo mato dentro de este rumbo Los chicos mostramos que la corona No la soporta todo el mundo ¡Oh! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué te parece la escena mexicana? Demasiado bien En especial en Tijuana Porque me escuchan hoy Luego me aman mañana Y no se olvidan de mí Con el pasar de la semana ¿Qué le cambiaría hasta la escena de Colombia? Hermano, que ya no me voten por tomo en contra Que por ser veneco no pueda pasar derrota Que admita que no es el país Sino el rapeo y la bomba ¿Qué es lo que más extrañas en Venezuela? Hermano, sus galles y sus favelas Las empanadas, las cachapas y las nootelas Y tener que limitar gorditos como tú en primer lugar ¡Bravo! ¿Por qué te insultas si te estoy respetando? Porque me gusta insultarte, maldito bastardo Y de eso se trata Para hablarle claro Si quieres ser bonito Vaya con un gerente en Pumbanco ¿Vas a aguantar la verga cuando yo te trate así? Me da igual, wannabe Porque él quiere tratarme de verga a esta ramera Con ese físico de mierda Como si pudiera Última, última ¿Por qué me odias de físico si no eres sense? No, hermano, porque yo soy diferente Ya que la relatividad no me parece una teología coherente Yo vivo el ahora y lo transformo en mi presente ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¿Con quién? 3, 2, 1 ¿Cómo te ha tratado el público ahorita en Tijuana? Ellos muy chingón, pero me voy a desquitar contigo Voy a parecer la morra que se perfora el ombligo Y se tatúa a su ex para que duela a su amigo ¿Por qué no usó la terminación? ¿Estaba preparada? Porque la tuya estaba culera en la pasada Y me doy el lujo de cambiar la transpiración Para que comas una gota dentro de tu corazón ¿Cómo con ese físico usas el término transpiración? Transpiración y a ti no tu uso de inspiración Tagarro de humillación, objeto de violación La patada en Maradona antes de meter el gol A ver, ¿a dónde puede subir la pierna? Hasta arriba y te golpeo casi la correa izquierda ¡Mano cabeza, cerda! Y la levanto al doble si me saco la verga ¿Qué se sintió poder hacer ejercicio? Ninguno, porque rapear es mi oficio El ejercicio no es lo mío Pero en cuestión de barras ya lo puse a hacer Cristo ¡Claro, porque soy tu Cristo Redentor! ¿Cristo Redentor? Esa es tu inspiración Lo tuyo es Crucifijo, no es la tarima Recuerda la elección, te hizo sangrar Estigma ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No es la tarima que le pare, no le vale explicar la evidencia! Estigma se me jodió de la competencia No me dio por la apariencia Pero me escuché rapear en corto llamada a la ciencia Teniendo a Ramsés, a Jack, a Skipper Potencia Ya no había buenos raperos Y trajeron a Paco Palencia ¡No me va a ganar el instrumento! ¡Te juro que les tengo a lesionar! No sé que le puedan derribarse en su titán Listo en la tarima para cualquier masacrar No me ganas a mí Intenta fluir, te sale así Adiós, Chang Ya te disparé, ching Mis barras se ven a lo lejos Tú eres un fantasma como el Caterpil Me tiene una barra Este fantasma se quiere morir Solo tiralo, puro pendejo Aquí es Mercales con dos tragos No la caña, Carlos Trejo Para empezar, este tiro no es nada parejo Así que respeto tu espacio Antes que me corte el tiempo ¿Qué? ¿Entendiste, rapero de mierda? Aunque él va de él, veréis Y ya le hice temblar las cuerdas Sigue, sigue Quiere amarrar listas para toda la competir Raperro de mierda, no me da competir Le doy piñata, le saco el confeti ¿Creen que este a mí me gana? Si trajeron los suplentes de la liga colombiana Última, última Él no es el mejor Puta venezolana De mierda, veneco de mierda A mí turno no me hace nada Y te voy a decir lo mismo En todas las jornadas El que me hace pa' ser bueno No se queja de nada Me dieron la línea porque no te escuchaba Maldito gordo y hueputa Tienen que bajarle dos porque en este momento Le tengo que matar pa' llevar en la ruta En México saben que soy el subcampeón Mala conducta Yo pregunto por estigma en Colombia Y el parcero me dice Disculpa ¿Quién? ¿Quién es ese? Porque no sé quién es Cuando se trata de rapear Yo sueno demasiado flex Por eso es que de pana Que no me causas interés Voy a poner a jugar al cero Soy un 10 Soy un 10 Mi habilidad suena demasiado necesaria Siempre usan gombas para matar en el área Yo te la pongo en la espalda Y veo que no es necesaria Y escribo Hoy es otro día en el que vencí a la rabia Y no te tuve que disparar Maldito bobo y hueputa Cosas que no has entendido Y que no van a pasar nunca Yo no sé quién es Carlos Trejo Solo conozco de Bumba Del Meto Del Ghetto Del Rayman De Guta Sigue, sigue Esas son cosas de verdad Pero que va a decir este Que le falta publicidad Te falta estilo Y te falta calidad A su freestyle le sobra relleno Pero le hace falta rap Última, última Pero le hace falta rap Como el que suena Randy Acosta Y esa es la novedad Para ser mexicano No dice la verdad Si yo crecí con control macheta Y tú con la vecindad Tiempo, tiempo En 3, 2, 1 Yo voy a tener que eliminarte Con un estilo que suena demasiado interesante Cuando se trata de rapear Y domina el parlante Mi voz deja de ser mi voz Y se une junto al sample Hoy te gano en FMS Y mañana en Bellas Artes Si quieres bajar el martes Para el parque Luego me cojo a tu mujer El mismo martes Solo por el deseo De quitarte Todo lo que un día amastes Eso suena demasiado interesante Yo sé como coño rapear Soy un puto aparte Si me lo entendiste Imbécil Lo que pasa es que te estoy dando clases De lo que es una catequesis Estilos letales Por eso es que soy quien lo opaca Con un estilo demasiado sudaca ¿Qué va a ser el estigma? Al de Caracas Si la historia ha demostrado Que los estigmas lastiman Pero no matan Claro que no matan Claro que no matan Tengo estilos que en el ritmo Aquí te opacan Claro que lo digo menor ¿Sabes por qué me trajeron? Porque a esta liga Le hace falta sabor Le hace falta color Le hace falta humor Le hace falta un villano Le hace falta un malhechor Le hace falta alguien Que rapee cabrón Porque un pan con salsa Sabe mucho mejor 3, 2, 1 Se trata de responder Asqueroso perdedor Y pa' que sientan bien Vengan te daré un respetor Ya tenemos un valiente Tenemos un malhechor Tenemos un comediante Una leyenda 2 Tenemos un dominico Un grande emperador Los mejores ascendidos Del freestyle de la nación Un venezolano Que siempre repre el contor El estigma Y el estigma ¿Tú haces falta? No, cabrón ¡Adiós! ¡A la verga, a la verga, señor! ¡Ya se fue, ya se fue, señor! ¡Ya le metí cañita! ¡Soy emperador! ¡No! ¡Yo lo sé! Si por lo menos el estigma con usted En Colombia pregunta por estigma Y dice quién Estigma, pendejo El papá de Ballester ¡Sí! ¡Cállese a la mierda! ¡Cállese a la mierda! ¡Sí! Yo rapeo y no me trabo Crecí en la vecindad Y te tengo de chavo Última ¡Sí! El señor Barriga Le metió el barril ¿Sabe qué significa? Tanto tuvo en la cabeza Que lo volví florinda ¡Oh! Tienes cara de como que Akira Toriyama Como cuando le dio Tres veces COVID en el mismo día A Michael Jackson De como cuando se quitó la cuarta costilla Para seguirse la chupismo Chupándose la Marilyn Manson Te regalo la primera No, la chupo ¡Cállate, cállate! Mira Él tiene cara de que iba a perder conmigo Pero se le adelantó el colesterol Ojo, ojo ¿Qué tiene de malo tener esta cara Que viene de la Tierra del Sol? ¡Mano! Los indígenas fueron los primeros americanos Y tienen esta misma cara ¿O acaso es un error? Recuerda que un indígena es un chino Que obligaron a hablar español ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡What the fuck! Me encantó tu respuesta Para un pendejo que no sabe rapear En tu nivel estuvo bien Yo soy de la Tierra del Sol ¿Qué? ¿Por qué nació Luis Miguel? ¡What the fuck! Te quiero mucho Luis Miguel Todos los días hasta que me muera Te voy a escuchar Pueden quitar la mitad de los raperos de FMS Y se va a volver culera Pero mi presencia no Porque es la incondicional Luis Miguel no era mexicano Eso me parece absurdo De hecho De hecho El mejor rapero mexicano Es mexicano 77 Y tampoco es mexicano Así que espérate un segundo Bueno Aquí no importa de donde seamos Si no hacia donde dirigimos al rumbo Porque qué mejor casa Para el mayor inmigrante del planeta Que la mayor frontera del mundo Eso fue muy bien pensado Jumbo Jumbo Súbelo Súbelo DJ en 3 2 Para empezar No me importa si eres venezolano Argentino, japonés o colombiano Un rapero es lo mismo en todos lados Pero de esa de verdad te dan la mano Cuando hoy sí te ven tirado Eso no me parece interesante A mí no me interesa que vengas de Valencia De Barcelona o Alicante A mí no me dicen chamo Como se lo dicen a Dante A mí solo me ven y dicen Ese tipo rapea bastante El sonico me ama bastante Pero es poco importante Y cuando va con el estigma Ya no es nada interesante Yo me paro verga Y me siento verga en todas partes Porque tienes una vez la doble Si la venden antes ¿Cómo que si la venden antes? Lo mío no es reciclar cosas Como hace este comediante Yo soy único e indispensable Tú podrías ser el Lancer Tú podrías ser el Dante Yo podría ser quien quiera pues Porque me permito ser el mejor Pero no me gusta ese circuito Yo funciono solito Porque entre más duras Él ha tripleado el requisito ¿Qué le pasa a esta porquería? Yo no ocupo corriente Pa' tener energía Lo mato en el freestyle Con la silla eléctrica El trono más corriente que hay Yo soy el rey Me van a poner una silla eléctrica A fuego Porque de morir es más patética Y si voy a sonreír Con actitud Un rapero del parque Que murió buscando la luz Pero no la encontró Al final del túnel Por eso es que te Dices y luego aburres Por eso lo mato a este mamagüeo Si moriste y volviste Cuéntanos ¿Qué era lo que echabas de menos? ¿Qué era lo que echabas de menos? Extraño a mi mamá Cuando llegaba Darde de trabajar mi papá Extraño a mi hermano Hacer rap de verdad Y no moverlo a un negocio Pa' que me hagan comerciar Última Pero este me parece una mierda Yo también extraño a mi papá Dentro de esta contienda Ella vive en Alemania Y eso me parece una mierda Pero no lloré a pie Pa' poder verla de vuelta Pues no está funcionando Cinco Replica Dos Tiempo Ey, yo otro circuito Pa' volver a hacerlo mierda Pa' poder rapear Y pa' volverme una leyenda Pero no puedo ganarle A este careverga Porque piden una réplica Y como quieren Que le pegue otra vuelta Otra vuelta Sí, pero yo sé lo que piensa Aunque me digas como Para mí no es una ofensa Yo aguanto las réplicas Que todas quieran Porque tengo 85 Y las piernas no me tiemblan Es que claro Que no le tiembla la malparida Porque es una persona Demasiado aburrida La mujer no lo quiere Dentro de esta liga Porque lo único que tiene Es el azúcar arriba Azúcar arriba Pero encima te deja arriba Te deja lagrima No puedes sacarme Te dejo como por la de la esquina No me ganas tú cabrón Hubiera tenido rap En una morra Salida del Hong Kong Es demasiado aburrido Maniga Esa está trillada Irrepetida Yo quiero ir pa'l Hong Kong A visitar a mis primas Y me encontré a tu jefa Dando show con tu vecina ¡Oh! De tu vecina Pero este malo domina Le dejo una letra Peta Segura Que se incastima ¡Tripe! La respuesta Dale doble El putero se llamó Hong Kong ¿De dónde salió el nombre? ¿De dónde salió el nombre? Por su alto desempeño Porque hay demasiadas putas Y es algo muy bueno Hay putas chinas Se llama Hong Kong Pendejo ¿Quién crees que es el dueño? ¿Es el dueño o qué? Sida La que tengo Pero esta ya se ve comida Y con esta en la boca de cierro El putero vende comida Porque ahí hay puro perro No hay puro perro al parecer Yo no lo acabo de vencer Y de joder Ya le acabo de ganar Y de responder Eso es pa' que no te metas Con el chino De que pasó ayer Eres el chino De que pasó ayer Lo siento Porque eso es inservible Eres el chino De que pasó ayer Nadie le mata a Shaw Porque soy invisible No, porque soy terrible Incompetente Por eso lo mato en el evento Se encuentro a la gente Gritándolo Déjalo que ya está muerto Pero hasta que no se muera De verdad No me divierto No me divierto Te juro lo dejo muerto Estigmas más tratar a puercos Es un rapper todo experto Nada más para que veas Cómo se hace esto Si te formas Y pendejo ¿Quién espera el resto? Se acabó Se acabó Se acabó Tijuana Danos ruido Tijuana ¡SHAAAA! 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 ¡Gracias!